Mijitos chulos, bienvenidos a Costa Rica Costa Rica es un país ubicado en Centroamérica y según el informe de la felicidad mundial 2016 es el país más feliz de Latinoamérica en este alegre territorio hay dos palabras que escucharán en todo momento Pura Vida Este país verde es privilegiado por tener el 5% de la biodiversidad del mundo en sus carreteras, parques nacionales y montañas verán una variedad impresionante de bosques plantas de dimensiones difíciles de creer cascadas, ríos, aguas termales y volcanes con una belleza excepcional Salí de la Ciudad de México para abordar un avión que en menos de tres horas me llevó a San José, Costa Rica, la capital de este alegre país Chavos, ya llegué a Costa Rica, estoy súper feliz y entusiasmada porque me esperan días increíbles mi avión llegó a San José, San José es la capital de este país quiero decirles que la mayoría de la gente llega a San José porque de aquí parten muchos tours es una de las ciudades o de las provincias más importantes y me estoy hospedando en el hotel Crown Plaza Coro Bici que está más o menos a 15 minutos del aeropuerto o sea tiene muy buena ubicación y también a 5 minutitos del centro histórico es un hotel bastante chulo y tiene bueno pues habitaciones súper cómodas, grandes por ahí me di cuenta que tienen un casino y también tienen dos restaurantes me estaban comentando, uno de comida internacional y otro de especialidad japonesa, qué rico y vine a desayunar mijitos porque la verdad es que me muero de hambre me tocó estar en el piso ejecutivo y esto me da acceso al desayuno ejecutivo entonces voy a desayunar y ahorita damos un rol por el hotel y después nos salimos a San José este lado hay un lobby bar que por supuesto vendré a probar jugos y licuados frescos a Britax en mi tour por el hotel me encontré con el Tucán el restaurante de comida internacional donde además sirven platillos típicos de Costa Rica como el famoso gallo pinto hecho a base de arroz y frijoles por supuesto mijitos, volví a desayunar a dos kilómetros del hotel, o sea súper cerquita está el centro histórico de San José así que yo mijitos voy a darme una vuelta, vengan sí, vámonos mi recorrido por San José fue muy breve porque el centro es pequeño en menos de una hora conocí la Catedral Metropolitana y el Teatro Nacional una construcción arquitectónica con 100 años de historia que tiene un recibidor adornado con estatua también entré al Museo del Oro Precolombino que posee una importante colección arqueológica de Costa Rica incluyendo objetos de oro y cerámica al día siguiente contraté un tour llamado Combo y me dirigí a la provincia de La Juela la primera parada fue en la hacienda cafetalera Doca buenos días, empiezan oficialmente los tours y mis recorridos por toda la zona montañosa y los bosques de Costa Rica ahorita acabo de llegar a un lugar que se llama San Isidro de La Juela y tienen que saber que Costa Rica es uno de los principales productores de café a nivel mundial y hacen un café riquísimo mijitos entonces este que se llama Combo Tour incluye el desayuno en este sitio y un recorrido por las plantaciones de café ya después voy al volcán Poas y finalmente mijitos a unas cascadas vénganse en la hacienda Doca nuestro guía nos explicó todo acerca del café que se produce en Costa Rica famoso porque el clima y la tierra de este país son el ambiente ideal para que el fruto del café tenga un gran aroma, variedad y sabor también pasamos por hermosos jardines porque en Costa Rica hay plantas y flores preciosas está bellísimo veanlo nos guiaron a la fábrica para ver de cerca la variedad de granos que tienen y finalmente visitamos la tienda de souvenirs para llevar delicioso café costarricense a casa después de la aromática expedición del café continuamos el camino hacia el volcán Poas para llegar se deben caminar pocos metros por un sendero muy verde he llegado al volcán Poas uno de los más famosos de Costa Rica este es el segundo cráter más grande del mundo y atrás de mí se alcanza a ver esta laguna que cambia de colores dependiendo el pH alrededor hay diferentes nerales y también me estaban diciendo que piedra Pómex la famosa piedra Pómex chequen nada más la vista está cañona vean qué impresión en pocos minutos las nubes ya están cubriendo el volcán y de hecho nos estaban diciendo que tuvimos muchísima suerte de encontrarlo totalmente despejado porque muchas veces sucede esto que las nubes empiezan a cubrir todo el panorama y ya no se puede ver entonces ojalá mijitos que ustedes tengan la suerte de verlo como me tocó a mí porque está cañón me encantó ahora ya no se ve absolutamente nada llegamos justo a tiempo las nubes lo cubrieron por completo por más que me esperé nunca se despejó estuve aquí por más de 20 minutos y nunca se despejó entonces vamos de regreso mijitos lo chido es que tengo las imágenes que ustedes vieron al inicio entonces ahí vamos vénganse nuestro camino siguió para conocer las cataratas La Paz un espacio natural rodeado por 70 hectáreas de vida silvestre y un enorme bosque lluvioso con 5 cataratas parece de peluche increíble porque puedes ver muy muy de cerquita a todos los animales en general a las aves como ahorita vieron a los tucanes a las mariposas y este es un refugio de vida silvestre entonces está increíble porque es el inicio y la entrada a este parque nacional los senderos de este lugar te permiten estar en contacto directo con más animales y caminar entre vegetación mientras escuchas ruidos de la naturaleza el camino te conduce hasta las cataratas espero que me escuchen esta es la famosa catarata de La Paz la que está arriba es el templo y la que está más arriba es Magia Blanca amiguitos esta que es la catarata de La Paz cuando llueve tiene una caída enorme está padrísimo amiguitos súper recomendable este tour aquí termina el tour combo amiguitos chulos espero que hayan disfrutado tanto de Costa Rica como yo ya saben síganme en mis redes sociales en todas me encuentran como arroba marieldevia sale chavos cuídense mucho ahí se ve chavos 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 chavos